¡Bertoló! ¡Bertoló! ¡Bueno! ¡Bertoló! 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 ¡Gol! ¡De boca! Zigliotti lo ríos ¡El pudo Zigliotti lo ríos! Bueno, 23 minutos ¡Goal! ¡Gol! En busca de la final, así va ¡Zigliotti a la arco! ¡Zigliotti! ¡Zigliotti! ¡Baro bueno! ¡Baro bueno! ¡Baro bueno! ¡Tera a sufrir un poco más eso de boca! ¡A respirar! Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Para pegarle Gago El derecho, para pegarle el zurdo Es Sánchez Minio, Boca de arriba Quiere la apertura del marcador, va Gago, derecho al arco Gago, un desvío en el catavilla ¡Gol! Ribair ¡Gol! Bocan apenas 60 segundos de juego Gana Boca, Boca, Boca Uno, Belezar, Fiel, Cero Ribair Rodríguez Colocarse en ventaja Primera participación de Gago Un cabezazo desviando La trayectoria de la pelota De Ribair Rodríguez Lo que le permite a Boca Sorpresivamente Colocarse en ventaja Con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo Ya está en la cancha El número 13, Emiliano Albin Hace su presencia En el primer tiempo, con la primera desaparición De la primera detecada, ¿te acordás del Panameli? Mirá, Orión, acá Lo sacó, lo sacó, Orión Están marcando la veinte El veinte desde que termina Haciendo gol anterior En el primer tiempo Con algunas apariciones La primera detecada ¿Te acordás del Panameli? Mirá, Orión, acá Lo sacó, lo sacó, Orión Están marcando la veinte Y finalmente se termina Caprales Rolín Uy, mirá la que le salió La que le salió a Rolín, te digo La primera le salió, Bambeta no Se salió, sí Se viene El atazo largo contra Campa de Boca A buscarla va Rolín Lo presionan a Rolín Se complicó la vida La perdió Se viene Carrera Falta de Rolín Pila en falta Antes Contra Rolín Se gana la tarjeta amarilla Y tiro libre para Arsenal El primero en Boca Rolín Había ganado la posición Rolín Forcejeando Aguantando Le ganó Carrera Y después lo barre El uruguayo Bien amonestado por el juez Hay tiro libre para Arsenal Amonestado Rolín en Boca Saltala afuera Le gritó el bajo Alcacíbar Rodríguez Falta de Rolín No debe no dejar ¿Qué? ¿Qué color es? Amarillo Completa, eh Completita Porque robó bien Anticipó bien Y pasó al primero Al segundo Y después le quedó larga La conducción En el control Abren Bici Le pegó al arco ¡Boo! Ahí está la clase Osquivo De Boca Boca, Julio, 3 Duracán, 2 Por la punta Mataboz Escapó La toca Atrás Andergeno Villera Colota al centro Entró Gareca Un rechazo La toma Krasovsky Tiró ¡Boo! 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 Krasovsky Peleoio por la pelota Para Meli, aquí está Lodeiro ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo Nico Lodeiro, señores Hasta con la derecha juega bien ¡Qué torco! Así va Gago Larco, le queda habilitado a Lodeiro ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Todos los líneos! ¡Silva! ¡Gol! ¡Gol! Un viento tira a su pedestal En donde su posa sea su ser Tanto insumiso no va a aguantar Villarreal me parece Villarreal, la barrera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Buca a Sergio Daniel Martínez! Buca 1, River 0 Se va a pegar Villarreal La pelota en la barrera, se desvía Martínez Entra en diagonal Y la acomoda sobre El palo derecho de comiso No reaccionan los defensores de River Ahí queda la pelota en la barrera Se queda clavado Cáceres por atrás Viene Martínez No lo pueden cruzar Tres hombres de River y Martínez Que acomoda la pelota Justo a la derecha de comiso Amonezado Martínez Quiere liquidar de entrada Allí está Martínez 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 pega ¡Gol! Gracias por darme bola La Silva está con McAllister Allí va Costa el cabezazo Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca!